hola bienvenidos a un vídeo más y pues miren por acá estoy limpiando estoy sacando este como les comenté en el vídeo de el cumpleaños de la nena pues que yo estaba retocando la pintura verdad donde estaba manchado y pues ahorita lo que estoy haciendo es limpiar que vas a ayudar que limpio es que como es pintura de aguas sale rápido yo le eché agüita y para que se guardara la pintura gracias tengo buen ayudante ya le dije voy a grabar que estoy limpiando yo te ayudo yo te ayudo de ser él me quiere ayudar no haya pasa lo más veja ya falta y aquí ve y pues miren así esa como dije ahí porque en la orilla estaba muy manchado este de de sisa o de pega pega dijo y pues así quedó manchadito por acá ve entonces yo ahorita con el cepillo le estoy limpiando yo sé que a muchas personas les va a gustar esto porque van a decir por fin estás haciendo algo que mi hijo pero te aprovechar un poquito de agua ahí está pero de que se que se remoje bien y pues por eso mejor decidí grabarles esto porque como les digo yo sé que les va a gustar algunas que no mucho les gusta que dice que no hago nada pero si lo hago y más aquí en mi casa verdad porque yo quiero mi casa limpia bonita pues entonces lo tengo que hacer y a como yo quiera verdad para que quede como yo quiero y miren así esa como le estoy haciendo y ya está quedando muy limpio que mi amor qué pasó ya va quedando limpio y falta para allá el día de hoy pues vamos a pintar la casa porque bueno solo solo en las partes que está manchado miren como no salía ay yo lo rayé todo y así si salió mira pero quedó manchado lo que pasa que como el repello es gris así como aquí era y al rasparlo quedó así gris entonces ya compré mi bote de pintura es pintura blanca porque yo no quiero pintar mi casa de otro color yo así la quiero y así la voy a mantener siempre hay que se ve rápido cuando se siente pero me gusta me gusta así gris el piso y la casa blanca bueno a mí me gusta no sé cómo se ve y pues ahorita voy a voy a echarle como les digo solo hay donde se ve manchado y algunas partecitas hay adentro también ah también tengo que pintar toda la orilla así ven ahí adentro y limpiar porque cuando se echó el zócalo que se salpicó así de de ese como cemento pues y se manchó entonces tengo que pintarlo también y así como hay en la ventana darle en toda la orilla a ver porque si se ve en partes como negritas entonces eso es lo que voy a hacer ahorita y pues vamos a ver si me da tiempo ya antes de que venga el nene porque a ver si me da tiempo ya está más aguas que a ver qué voy a ir a tres cuchillos mejor bueno ahorita vamos a echar un poco aquí ya los revolví porque viene como que fuera gelatina ya los revolví es que se ven enfocadas desde de lejos si de aquí se mira se ve lo manchado se mide todo como fueran puntitos y todo manchado entonces a mí me gusta que se me hace y por ejemplo compré la pintura y esa vamos a si está Efra aquí yo quiero pintar yo quiero pintar dice que mancha todo y mancha todo me gusta que me ayude pero a veces siento que más trabajo me pone pero si lo dejo que es la prenda verdad para que ya después pues el ya lo pueda hacer ahorita pues le vamos a aprovechar que no está que anda estudiando siempre hay tanto que hacer y cuando no está pues uno aprovecha porque cuando el está quiere que uno juegue con el entonces casi no queda tiempo de hacer las cosas y pues cuando no está pues ya acá hay quien busque que hacer ajá miren miren vamos a dejar que se seque y después le voy a pasar a ver porque siento que tal vez no va a quedar bien bien blanco y si queda bien blanco pues mejor aquí ya estuvo voy a este lado después voy a ir a traer una silla porque no alcance también tengo que hacer otros arreglitos por allá por el ponzo pero eso más despuesito lo voy a hacer tal vez mañana porque ahorita pues ya se me está yendo la tarde ya al rato tengo que ir a traer a la nena y así entonces no creo que me dé tiempo eso no lo voy a hacer mañana bueno creo que vamos a continuar ahí al rato cuando ya cuando ya vaya adelantando bastante porque me faltan las ventanas terminar acá y adentro también va ya listo bueno bueno continuamos aquí con las pinturas ya ya se pintó aquí ya había echado una pasadita acá abajo ahora acá no mira cómo se ve todo ahí y eso que ya como ya se pasó el tiempo de lluvia pues ya se secó bastante cuando estaba lloviendo estaba bien muy feo aquí ajá igual del lado del nene ahí en el ropero también está así y aquí a poco aquí ayer con el banco pues me subí lo que alcancé le eché pero ya lo alcancé más para arriba ahorita traje la escalera y pues aquí la boca ahí está muy bien este ahorita voy a mojar vaya no se vaya a mojar no este voy a mover la escalera porque ya no alcanzo ya no alcanzo entonces me voy a caer jajaja no aquí se va a ir coger un poquito ya vamos a ver aquí ahi si alcanzo de verdad y al secar se le voy a dar otra pasadita porque yo siento que no va a quedar bien pintado y a esta pintura no le eché nada de agua para que quede bien bien blanquito quede quiero que quede bien blanco pero aún así siento que no va a quedar tan blanco porque mira no se ve tan pero con otra pasada ya se reina lo malo es que cuando empiece a llover se va a volver a huirar la patria eso es lo malo pero vamos a ver que se hace porque si se ve feo y dice que esa humedad pues es mala también para algunos entonces vamos a ver que hacemos porque si no así va a seguir ve aquí ya he hecho y ve como se ve se ve porque ya lo va a hacer que ya ve si es que es por la humedad no es que la pintura se caiga así nada más porque caer es por la humedad pero ya siempre ya lo marcharon pero entonces como otra pasada se quita y pues ahí se va a tener que arreglarlo porque si no siempre va a estar aquí ya terminé de trabajar que trabajo hiciste ya terminé de trabajar regalas yo gracias gracias bueno y aquí miren aquí también mira que feo saber que estará pasando porque así se está poniendo ve como que es humedad o saber que será y eso ya no es normal igual allá también se puso así abajo saber que será bueno esto lo que voy a pintar también porque se miran fe y también aquí como les decía cuando pusieron el sátalo pues pringo un poco acá y quedó manchadito entonces igual en estos poquitos los puedo botar con mi con el desarmador porque está así como abultadito y esto lo que estoy limpiando allá enfrente pues ya ya arreglé un poco lo pinte así y lo que se me echó acá lo es como un cepillo lo estuve limpiando para que quedara bien bonito quedara solo así una filita donde donde va lo blanco y aparte lo gris que es lo del sátalo mira igual allá mira no agarra porque no agarra muy bien pero otra pasada ahí también se queda bien pero no sé que estará pasando porque si esto siento que ya no es normal porque aquí pues no aquí ni de dónde la humedad verdad porque está casi en medio de la casa vamos a tener que averiguar porque si no si se va a hacer toda la casa hay partes que ya se hizo así como que fuera por la humedad pero viéndolo bien esto es por la humedad digo yo porque está de este lado vaya todavía se podría decir porque está pegada la otra pared del vecino mira mamita aquí manchaste si ahí tengo que limpiar por eso ahorita no pintando después voy a limpiar pero ya no está manchado ya lo quitaste ya lo quitaste no ya no está revertido ah no ya se ya se secó si si pero con un trapo húmedo sale allá por el portón están colgados papi allá están los trapos colgados por el portón no mijo en el portón allá afuera ah en el portón si el roperos él pensó que en la puerta decía habrá tantos roperos ahí está se fue que me quiere ayudar dice a ver se anda molestando ella a veces si ayuda y así voy voy sellándolos aquí está lo encontraste si ese ese miren miren ahí va a limpiar también no se saca bien o ya está seco el trapo no pero estamos bien estamos en el trapo no mojalo un poquito ahí en la mamá un poquito bueno les vamos a ir a mostrar allá afuera allá afuera ya le di como tres pasadas porque no quedaba bien no quedaba bien ya le di como tres pasadas ahorita si ya quedó bien les vamos a ir a mostrar como quedó al final no se ha quitado bien se quita pero ya se va a quitar ya se quita ¿ves? tenía que estar mojado el trapo si pero ya casi se sigue haciendo pintura ajá mira ya ves va desapareciendo ¿ves? ¿cómo es eso? ya veas ya va quedando limpia la parte también mira ajá mamita aquí tenías que no ahí no ahí no va pintado porque este tiene que ser cristo solo arriba ven ahorita aquí tengo que limpiar también pero como con el trapo cuesta entonces yo como un cepillo luego el cepillo así ahora es para lo limpio con el trapo y ya 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 ahí con el cepillo va a querer también queda una manchita blanca y miren pues ahorita ya no se ve los parches negros ya ya no se ve nada no se mira blanco porque ayer lo estábamos viendo ya le había dado dos pasadas y se miraba brillante los pedacitos que estaban y ahorita no se ve no ah bueno pero bien pero bien de aquí ya de cerquita de cerquita de cerca sí pero de aquí no se mira ajá pero de lejos no pero en comparación de cómo estaba se ve ajá cierto ajá y también aquí le eché un poquito porque tenía como negro ya yo le tengo que limpiar acá donde se secó dijo el nene y todo tengo que mirar todo pero le rellené esas partecitas ahí y acá yo veía acá ya lo ya lo hice y le cepille las orillas acá para que quedara bien limpio y que se mire aparte lo blanco y aparte lo gris que quedó acá miren las ventanas esta otra y acá también miren ya quedó bien igual acá le pasé porque cómo se junta polvo acá ajá y adentro también limpié las ventanas todavía quedaron más o menos y entra polvo y está todo cerrado sí eso es lo que digo yo que está bien cerrado todo y entra bastante yo creo que es por los árboles tal vez porque cuando hay aire ojalá para adentro y cuando uno barre también se viene sí porque como cae bastante bastante aquí de los árboles como están bien pegados y le di una pasadita aquí todo alrededor igual acá también y en esta otra ventana aquí también aquí ya quedó limpio ya quedó más más bonita así está como quedó y todavía me falta adentro igual en mi cuarto ya vieron ya vieron que estoy pasando ahí la pintura también y le falta otra mano digo yo pero voy a esperar a que seque para poder echarle lo demás entonces vamos a dejar por acá este video espero que les guste ahí siempre gracias a todas las personas que nos están apoyando gracias a Dios pues este ahora pues somos como que somos más personas ¿verdad? este son más personas que nos ven pues yo estoy muy contenta y agradecida con todos que siempre nos están apoyando espero que nos sigan apoyando viendo los videos dejando su like comentando y compartiendo nuestros videos para que más personas pues lo vean y con eso pues ya es una gran ayuda para nosotros entonces este nos vamos a dejar por acá con este video bendiciones para todos donde quiera que se encuentren y nos vemos hasta la próxima